Hola amigos tuiteros, me encuentro con... Genevieve Ana Cruz, yo soy docente de comunicación en la Universidad Autónoma y estoy en el comité organizador del octavo simpósio de comunicación estratégica. Bueno, cuéntanos acerca cómo se llevó a cabo la organización de este evento. Llevamos varios meses trabajando los profesores del área organizacional y hemos organizado diferentes comités, yo estoy en el que tiene que ver con relatorías y con divulgación y estamos muy organizados todos para poder preparar el evento que estamos esperando. Sin embargo, pues todo ha salido muy bien, gracias a Dios, pero pues la recomendación es que cuando estos eventos se presenten no esperen a lo último para inscribirse porque todas las cosas están muy planeadas. Entonces pues la idea es que no dejemos todo para lo último, sino que estemos más pendientes de hacerlo a tiempo porque finalmente tomar la decisión a lo último, si al fin la vamos a tomar, pues tomémosla al principio y podemos organizar mejor las cosas en la agenda, sobre todo las personas que van a participar. Cuéntanos un poquito qué veremos más adelante en los próximos dos días que restan de evento. Bueno, vamos a estar trabajando mucho sobre las nuevas tecnologías de la información, cómo se están trabajando desde la comunicación estratégica, las redes sociales, marketing, también se va a trabajar sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social de las organizaciones. Digamos que todo son ideas y propuestas novedosas que traen, pues para que nos actualicemos los comunicadores sociales y los comunicadores en formación, nos actualicemos en todo esto que tiene que ver con la comunicación organizacional enfocada en la comunicación estratégica. Muchas gracias.